Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegues y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue y la noche llegó, ay Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien, dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Hoy sí que sí Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' salviarte, tranquila que yo sé que te a veces La otra vez en la playa te emparrachaste y pediste que te veste Yeah Vamos Hey, 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 hey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber yo Hey Con el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías y en el colmadón, y en el colmadón Hey Tú no, yo se cree Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón Hey Que, que, que Que lo hice Sanito en tu mujer Ya yo me perdono falta a tú Que, que, que Estoy borracho, borracho Hey Hey Ey ¡Hey! 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 ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar. ¡Hey! 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 ¡Qué gozadera! ¡Hey! 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 ¡Que no se apague! ¡Hey! 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 ¿Pónde vamos? ¿Pónde vamos? Dime, después aquí. ¡Espera! ¿Y este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza de la neverita. Anda con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!